Grupo Cero Televisión Bueno, pues entonces Mirá, poné la mano de este lado de la cara, así Así, poné la mano así Al lado del ojo Dejá eso un poco No se ve, no llega al ojo Un poquito más abajo sirve O pongo así la pantalla Luego lo puedo cambiar, ¿lo puedo poner en vertical y luego cambiar a horizontal? Creo que no Si te bajás el pelo por acá, allá es otra cosa A ver, no están los colores Ay, Dios mío, por favor, esto es super Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Ponga la mano ahí Mira, fíjate, vas a ver ¿Empezó a transmitir? Sí Puebe la mano Puebe la mano No, la otra mano Más, 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 denso Cerca del ojo Con el ojo, ahí Un poquito más allá Mirá, un poquito menos Ahí Dobla, dobla Ejo Abre, abre Mirá, mirá Mirá como va a ser dureza la cara ahí Claro ¿Ves? Mirá, el revés chichiste con dentro lo hiciste Bueno, era una cosa de las proporciones Ya lo pillé Sí, pero también dijiste que la sombra que hay que no por la cara ¿Qué? Que hizo aquí una sombra que ahí está negra como en el pelo Que se pone la cara y aquí está mejor Ahí está mejor, ¿ves? Sí ¿Ves? Ahí está mucho mejor, pero mucho mejor Sí, aquí está Acá está peticón el tipo Sí, porque Peticón y gordito está Hice la cabeza muy grande en proporción como Y aquí tiene como forma el cuerpo Ahí es que es como se ve tu chichas Claro Ya voy a aprender Sí, cruz, poneme colores A ver, negro Poneme negro Negro Bueno, negro, negro Poneme negro Cuánto Ahora no sé si No tengo que dejar el vertical Le vamos a hacer el pelo un poco mariconado Se lo vamos ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Así, así, con suelto como el mío Sí, así se puede arreglar ¿Qué? Ah, ese que estaba apagada y le iba a entender Que eso se puede arreglar, eh Así como te has dicho ¿Dice? Sí, bueno ¿Qué es eso? Eso es, a ver si hay algún color A ver si queda algo Nada, voy a ir Negro, negro, ¿no? Es negro Negro, sí Negro, negro ¿Qué más color? ¿Quieres alguna más? Claro, aquí no padecemos de los 40 grados que hay afuera Es impresionante Se vieron morir la gente Morieron, murieron dos Sí Murieron dos morcios Un obrero Y un granjero Un obrero del tren, de la vía Estaba trabajando ahí el boludo Murió De calor Un golpe de calor Y después un viejito Hortelano Que no tenía perro Era él solo en la casa No era el perro norte También murió un golpe de calor Claro, este era ahí Si yo cuando camino en una calle Porque el taxi me deja ir Que no me trae hasta acá Me deja a 100 metros Cuando estar solo Es fuerte Susana Lorente saluda Hola, buenas tardes Susanita mía, querida de mi corazón Decirle a tu marido que te amo No, no, que lo amo a él Ahí fue, maquina Decirle a tu marido que lo amo Sí, el saludo de mi corazón Decirle a tu marido Que lo amo Amo a toda la humanidad Pero la humanidad no lo sabe No, 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 que lo amo a él ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ostras ¿Ese es el chapó? El chapó, sí La tablet ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, no? No ¿Cómo lo tiraste? No, o sea, yo, digo Le voy a estar apoyado ¿Por qué? ¿Quién lo tiró? A no ser que se haya caído con el viento Yo pasé dos veces Pero no lo toqué ahí ¿Qué le falta? A ver ¿Qué le falta, tiraste un pedo En todo el viento? Me parece que se está En todo el viento Se rompió ¿Se ve bien? ¿Se ve o no se ve? No lo sé A ver, ¿cómo? Sí, verse sí Pero no sé si está del derecho O del revés Ah, sí se ve del derecho Ah Sí, pero ¿no ves que está del revés? La verdad me ve Está del revés Te voy a dar una paliza, Tupac Claro, que ya tienes un cuadro, Tupac Amaru ¿Cómo? Es el de los Lasos verdes Es el de los latirazos Ah, que lo mataron así, ¿no? Claro, porque le acusaron de Cuatro ratados, cuatro cabalas ¿Pero a ver? Ah, adelante ¿Lataron de los cuatro caballos? Los brazos Tenían que encontrar a los caballos Las tirazos de pantalos Y no habló No habló Porque tenía que delatar No dijo nada ¿Lo torturaron? ¿Lo mataron? No, pero fue peor Porque le pidieron una habitación llena de oro Para darle la libertad a los españoles Y este que dio la habitación llena de oro Igual lo mató Bueno, pero cada país en Europa Estoy viendo ahí, escuchando lo que pasó en la comuna En Francia En 1800 y pico Todo lo que está en el poder Traicionaron al país Varias veces Pero para mantener la riqueza Su riqueza Para proteger su riqueza Entonces vendieron una parte del país a Alemania Para mantener Porque los franceses estaban sublevándose Entonces lo que querían era Atraer a los alemanes a Francia Para poner orden Porque ellos no lo conseguían Entonces querían hacer entrar los alemanes Y los alemanes Igual que en la Segunda Guerra Mundial No pedían tanto Solamente pedían dos pequeñas regiones Ahí al lado del Rhin Pero le regalaron una tercera Inglaterra Que estaba un poco en contra Porque tenía miedo Del poder que iba a conseguir Alemania Entonces quería asociarse con Francia Diciendo Mira, nosotros te ayudamos Nones Se vendieron Impresionante Para aplacar la revuelta Que estaban haciendo en Francia ¿Viste? Posterioría que tu papá era malo Pan de Dios era tu papá Total Es que él Podemos leer las críticas ¿O no? Sí No leeríamos ahí el guión ¿Qué? El guión La casi La En la página 81 Pero bueno Las críticas Para leerlos juntos Tengo que buscar fotografías De los eventos Por ejemplo El sexo del amor Se presentó en Buenos Aires Y yo no estuve ¿No? Así Sí, creo que sí Mira, Carmen tiene un montón De cajas de fotos Sí Yo empecé a meter la nariz Ahí para no sé qué Y hay un montón De fotos No, ¿qué sé? ¿Qué? No, las críticas Yo puedo leer Porque Sí Para Luis sabe que vamos a leer críticas Vamos a leer Mientras amenaza no pinta Vamos a leer críticas Sobre diferentes libros de menaza Carta recibidas con comentarios De los libros de Miguel Oscar Menaza 7 de enero de 1978 De Leopoldo de Luis a Miguel Oscar Menaza Recién llegado Recién llegado a todos ¿En qué año? En 78 Le habían enviado canto a nosotros mismos Canto a nosotros mismos Que tú desde Argentina Le mandaste no No, estaba claro Yo estaba en el 78 Canto a nosotros mismos Lo que vi en Madrid En la casa de un Inspector de Hacienda Mi querido amigo Miguel Oscar Menaza No cabe duda De que la poesía Es un ardil Como leo en la página 119 De su convulso libro Cuyo río Tanto le agradezco La poesía es un ardil Una argucia Para que nos creamos la vida La increíble vida Que late en esos poemas Tan impulsivos Desgarrados Hasta cínicos a veces Que me han impresionado Y que me han traído El testimonio De su calidad de poeta Sin vuelta de hoja He leído de un tirón su libro Como no es frecuente Leer la poesía Pero la suya Arrastra Succiona No sé cómo se le ocurrió Llegar hasta a mí A través de una dirección No habitual Para mi correspondencia Particular Tome nota De la que verá En esta tarjeta En todo caso Celebro que el volumen Llegase a mis manos Y haber podido conversarlo Leeré siempre Sus publicaciones Con atención Un afectuoso saludo De Leopoldo de ¿Qué te parece? Muy bien Genial Sobre canto Nosotros mismos También somos América Ah, claro Del poeta Miguel Oscar Menaza Presentado por la Igua Perdón, perdón, perdón No voy a hacer tantas cosas A la vez Se ha desconectado Lo leo o espero Pero un momentito Que lo conectemos Sí Dale Ay Granidad, granidad ¿Qué? Ya está Ya está Ya está Sobre canto Nosotros mismos También somos América Del poeta Miguel Oscar Menaza Presentado por la Igua Asociación Internacional De Escritores De Artistas De Ohio Al Premio Nobel De Literatura 2010 Por Olga De Lucía Vicente Para situar Canto Nosotros mismos También somos América Debemos recordar Dos fechas 1978 Ano de la Primera publicación En plena dictadura Militar En la Argentina Menaza Hubo de migrar En 1976 A España Donde escribe Y publica Este libro Que escribió En su mayoría En un intenso Y creativo Fin de semana En Torrelodones A 30 kilómetros De Madrid Hacia la Sierra La segunda publicación Charles Anos Somes Bueno En francés Canta nosotros mismos También somos América En francés Traducción De Léne Bardien En 1995 Bajo los ecos De la conmemoración Del quinto centenario Del descubrimiento De América Un libro Que recuerda El artazón El artazón El vidobro Ya que en él Menaza Viaja En manos De la poesía Dispuesto a no callar nada A dejarse decir Su para su vida Y para su vida Se desplaza En un recorrido histórico Por las raíces De América Latina Y lo hace Bajo una consigna Ya lo sé señores Yo mismo lo dije La libertad no existe Y sin embargo El poeta Ama la libertad Es un libro fuerte Valiente Una milagra Esta también La tenía enamorada Qué barbaridad Que deje de la señora Bueno Con tus versos Sí Sí, escúchame ¿Qué? Agua Necesito agua Señor Por ahora Que ya Parece que le pusiste alas ¿Qué? Alas, ¿no? Sí Hay que pintar eso, ¿eh? No hay negro Voy a pintar Un poco de fresco No sé ¿Aparamos ese? ¿Qué hay muy directo? Sí, apaga esto, apaga Esto apaga Vale Bien Tú crees que vas a apagar ¿Cómo? ¿Qué sí? No, que si crees que vas a poder hacer algo Una mirada que devela los significantes que organizan la ideología actual Los intereses de los estamentos de poder La represión que padecemos La ignorancia que nos ciega El desprecio por la vida El abuso de poder Los oscuros caminos para negar la presencia irrevocable de la muerte Sí Bueno Sí Amo la libertad, dice Basta de muerte Tampoco por la patria ¿Pero cómo yo? Sí, ¿no? Es que está muy... Subvierte todos los valores No, 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 no Qué bien, mierda Qué bien Hace una sola cosa Subvierte todos los valores Amor Patria Familia Para que no existan Si no Para ellos Si no para que ellos se organicen Bajo una nueva ética Fuera de la dialéctica del amo y el esclavo Basta de familia Para amenaza quiere decir Basta de hijos sin padre y sin madre ¿No? Eso es basta de familia Basta de padres estúpidos Que los chicos Para ser un poco divertidos Se drogan Pero eso es porque los padres son estúpidos Basta de familia quiere decir eso Basta de padres estúpidos Fantástico, ¿verdad? Sí Un libro anticipatorio Y eso lo decimos Porque han pasado 32 años Desde su publicación Que dedica a la futura explosión de América De Latinoamérica Es decir Su unión A América del Norte Porque la poesía canta también A todo lo que muere A la vieja Europa Y a la Europa segunda Porque temo por el futuro en general del hombre A los conquistadores A la familia A la pasionaria A Evita A los poetas malditos A los liberalistas Para decir que Así como ellos No hay que ser Que todo debe ser transformado Escribir, dicen Un verso más que ellos Claro No cualquier verso Sino aquel que lleve en la sangre Los cinco siglos de historia Que abra un nuevo sentido Que subvierta la ética del poder De la religión El escritor altera sus sentidos Sabe que fueron necesarios Cinco siglos de Dios Para que el poeta Se deje llevar Para que vuele El canto undécimo O canto final Cuando habla de los indios Los que murieron en la conquista Dice El ojo fue necesario para vivir La vida alegre Una esperanza O pusieron al canto De nuestros sexos al aire libre Las marchas murciales El bautismo El sórdido ruido de metralla El poeta solo quiere cantar Dice Y América Canta en el poeta Asentimos con menaza Que más allá del último canto Volver es imposible Esta vez Para callar el canto del poeta Habrá que matarlo Y si intentan matarlo El poeta ahora Parece una bandera Asesino inmortal De toda la blancura Amante de la destrucción De toda la pureza No deja de cantar Y luego no reta Transformemos Transformenos De vanguardia en émite Revolucione su vida No soporte más El peso de las palabras Hable Y se despide Con el tercer manifiesto Del puerto Repubriando la guerra Asegura en este viaje Tener un destino Poeta Una guerra de las palabras Contra la biología Contra la física moderna Somos los bárbaros Venimos para decirlo De alguna manera A pinchar los globos Me recuerda las palabras De Freud Al pisar Tierra norteamericana No saben Que le traemos la peste Psicoanálisis Poesía Grupo Que le enteré Seré millones Una verdadera propuesta Para cambiar La visión El mundo Parnaval de la tercera edad Un libro de Miguel Oscar Minasa Por avería diez puestas Claro que no se trata De cambiar el mundo Se trata de cambiar La visión Ahí dice También esa utopía Ahí para frenar Todo Y como Ya en China Lo comprendió China ha aprendido Que se puede mejorar La ideología Pero no el modo De producción capitalista Que es perfecto Se puede mejorar La distribución Pero no la producción Carnaval de la tercera edad Carnaval Y pensar Y pensar Cómo sacarle La máxima rentabilidad Pero esta vez Es el poeta Menasa Quien se ocupa De dejar Que la tercera edad Hable Le preste su voz Le presta su voz Su poética Y pone a trabajar Un imposible Que no cesará De producir Un posible Y una posibilidad Diferente Para esta denominada Tercera edad Que todavía no existe Y que después De este libro No podrá dejar de existir Entre comillas El poeta Ajeno al ritmo De su corazón Marcha el compás De las calificaciones Del universo Después de este libro Habrá ocurrido Algo nuevo Para el hombre Y para la mujer Porque lo que No sea Orden poético No puede llegar a ser Menasa Nos dice En otro de sus libros La poesía No puede ser saciada Por ningún dinero Aunque su confort Sea el más alto Ni por ningún sexo Aunque su promesa Sea la más bella Por eso Que habrá sexo Y habrá dinero Pero la poesía No morirá Nos acompañará Hasta el final Porque la poesía Es una manera fuerte De vivir en el mundo Una manera valiente De los terráqueos De mostrar A lo infinito Lo que habrá sucedido Y marca la diferencia Y marca la diferencia Entre una lectura poética Y cualquier otra Cuando escribe El orden poético La jerarquía De una lectura poética Es lo que comanda En la escritura Por eso Que este libro Es para leer No se puede dar cuenta De él Con ninguna lectura Porque él mismo Es ya Una lectura También nos ha enseñado Que la vida De un creador Es una vida Para otros Y en este libro Se muestra Se muestra Que solo hay Ley del bien En el mal Y por el mal Que vivimos Que vivimos En esa mentira Que nos propone Sustituir el goce Por el bien Y como Freud Nos enseña El malestar En la cultura Solo conseguimos Entrar en el mal Y trabajar Para él En este libro Hay una propuesta No se trata De ser mejores De los que somos Sino de alcanzar La altura De lo humano Estar a la altura De nuestros propios pies Devolver al goce Su lugar Y después La disciplina Viene sola El bien No ocupará Junto con el mal El bien No ocupará Junto con el mal Su polo dialéctico Todo el territorio Ni la producción De los bienes Comandará La producción De lo humano Y como el poeta Amenaza También el psicoanalista Nos habla De los viejos gozadores Porque no quiere Una vejez fácil Y placentera Pues sabe Que el placer Es un límite Al goce Que el placer No convoca Al goce Sino que lo desvía Ante la enfermedad Ante la enfermedad Y la muerte prematura Incluyendo La muerte en vida En este libro Se pone en acto El significante Cuando alguien dice Quiero jubilarme Para vivir tranquilo Ha sellado Su sentencia de muerte El que dice Quiero jubilarme Para poder hacer Lo que nunca hice Alarga su vida En este libro Se pone en acto El significante Muerte Para hablar De lo propiamente humano Pero en lugar de morir El pobre gorila Se puso a cantar Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Una persona La muerte cieca La muerte nocturna Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale que dale Me busca todo el día Y cuando me encuentra Me quiere besar Y yo le digo Muerte No seas asquerosa Que la muerte No se toca Con aquel que va a morir La vía del bien No es trazada Por el placer ¿Cómo hablamos Un asunto bien? Está muy bien La La vía del bien No es trazada Por el placer Freud nos enseña Que el placer Nos mantiene Alejados De nuestro goce Por eso Que este libro Rompe Rompe La modalidad Del sacrificio Porque desde el psicoanálisis Sabemos Que cuando empieza El sacrificio Comienza la venganza Sabemos Que cuando queriendo La felicidad De mi consorte Sacrifico La mía También se evapora La de mi consorte En este libro Solo muere El carnaval Y cuando el carnaval Muere Todavía queda La murga Queda la palabra La murga Vivirá siempre Aunque muera El carnaval Mis poemas Así leídos Me emocionan ¿Vos sabés? Que bien Me reflejaste La murga y De la miel Incluso Absperhan La música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quien se lo imaginara no hubiese nunca imaginado así. Sentado y escribiendo. ¡Suscríbete al canal! De su autor podemos decir que desde su temprana juventud tuvo en sus manos esa manera de metaposear la realidad, creando esas otras realidades que son los poemas que fueron desplegándose en sus libros hasta alcanzar un estado de pureza en la escritura. Un contacto con lo sublime que lo alejó cada vez más de cualquier metafísica que enarbolara un sentido de la estética ya en plena decadencia y lo alejó también cada vez más de cualquier filosofía científica. Su retorno fue volver a la filosofía del pueblo. Esa filosofía que se aprende en la calle, en el bar, entre los amigos adolescentes que miran al mundo sin ninguna razón para intentar una escritura de poema con la mayor economía y sencillez de la que una artista discapada. Fantástico. La metamorfosis se llevó a cabo pasando por una serie de adquisiciones inconscientes que rompieron la unidad entre lo real y lo ideal. Y lo real se mezclanó en estrofas que se acercaron a cantos fáciles de entonar, medidos con ritmos de amores tocados en el cuerpo, que van creando una ópera de la vida y cuyo argumento es el relato de los acontecimientos que atraviesan a todo ser social que se vuelve así contemporáneo. Se hizo más dura la cara, ¿no? Sí. Se hizo más dura, sí. Más fuerte, tiene una fuerza. Sí. Está que como, de aquí no me mueve. Qué bien, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Claro que está rodeado de mujeres. Sí. Sí. Y con esa pinta, imagino que debería tener millones de mujeres, tipo. No. Espera, espera. Si repito una frase de Cuidobro, un artista tiene estilo cuando los medios que emplea para realizar su obra están en perfecta armonía con los elementos que escogió en el mundo objetivo. Tenemos que reconocer que este tipo de poesía lo tiene y que el derecho de crear lo tienen tanto el obrero como el artista, siendo así que lo que aparenta ser una pérdida de estilo se transforma en una obra de arte puesta en el mundo, rodeada a la manera de los astros de una atmósfera propia. ¿Una razón para existir? La Munda es un periódico que sale una vez al año y que tiene el formato de los antiguos pregoneros que salían a la calle a reunir a los vecinos para darles la buena o mala nueva. Como un recuerdo activado, año tras año vuelve el pueblo a las calles para festejar la fiesta que antecede a nuestra pasión cristiana y que tiene un final de cenizas, donde la carne se separa del cuerpo, un cuerpo que no quiere separarse y entonces se acompaña con la risa de los dioses paganos y la magia los pone en movimiento con bailes y músicas donde el pueblo expresa que una vez más los finales pueden ser un arrebato de colores, de sonidos, de leyendas. En esta murga, la tercera edad es sacada del exilio y pide que se denueve su existencia, una existencia donde lo vivido no se pierda en ningún ocasionado olvido, porque tiene como derecho no dejarse matar ni maniatar para poder seguir viviendo en libertad. Desfilan así todos los juegos del amor y el cuerpo, envalentonado de goce, se dispone a morir en la calle en medio de la algarabía y los dramas de amor se vuelven inagotables y esa tercera edad que tiene intacto el deseo de vivir pide a los gritos una nueva cultura donde la libertad para el amor se iguale a la libertad del pan y el goce de la vejez habite los cuerpos hasta el final, hasta quedar sin alma, que en este caso los versos se encargan de reinventar y transformar en un alma sin cuerpo que se vuelve canción. Arte sin recetas, más bien transformación de la historia del arte en la historia de la evolución del hombre y la verdad aparece desnudada porque los versos cantados por los burgueros se apropian de todos los disfraces en medio de la jocosidad y de la gracia. Así, burga, 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 donde sexo y palabra se conjugan entre gaminos sepias de tiempos nuevos.